¡Cuidado! ¡Oye, cuidado! ¡Cuidado! Y ya es un sentimiento nacional que el presidente Chávez se vaya de Miraflores. ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! Decide en este país que después de Chávez, ¿qué? Esto es lo que viene después, la nueva Venezuela, para construir un país mejor, donde la unidad esté por encima de cualquier interés. Quisiera decir también que a pesar de que las hordas chavistas están en algunas casas sindicales agrediendo a nuestro movimiento sindical, queremos decirle que la fuerza de los trabajadores, la moral de los trabajadores, la dignidad de este movimiento, no lo para nadie. Y de aquí, nos vamos a Miraflores hasta que se vaya. Ahora bien, yo vengo a consultarles a ustedes para que ustedes planteen y voten, porque ustedes recuerdan que el pasado domingo Chávez leyó una lista donde despidió por su provecho y por su decisión y su atropello, despidió a siete gerentes. Pero Chávez no se puede ir solo. También se tiene que ir el fiscal. También, también se tiene que ir el defensor del pueblo. También se tiene que ir el fraudulento Consejo Nacional Electoral. También se tiene que ir el Tribunal Supremo de Justicia. También se tiene que ir la Asamblea Nacional por farsantes y por compinches de un impostor que tenemos en Miraflores. Pero también se tiene que ir la República, el principal sinvergüenza que hay. El principal sinvergüenza que hay. Y el último. Y el último para que se lleve su camastrón. Que se vaya con todo su gabinete. Que es el culpable de la miseria que tiene Venezuela. Permíteme decirlo de esta manera. ¿Qué carajos pasa con nuestra Fuerza Armada Nacional? ¿Qué sabe usted de la Fuerza Armada Nacional? Tengo una información ahorita que no tengo confirmada. Que Fuerte Tiuna está bajo control del comandante general del ejército. Que se ha revelado contra el presidente Chávez. Y hay un fuerte tiroteo. O hubo. Ya está esto bajo control. Andrés, vamos a... Andrés, vamos a... ...de lo que acaba de pasar. Del régimen de puesto. Cuidado.